Una tradición que ha trascendido varias generaciones en Guatemala es la de elaborar alfombras en época de Semana Santa para el paso de las procesiones. Desde tempranas horas se puede observar cómo familiares y amigos crean estas coloridas moquetas. Son elaboradas con múltiples elementos, entre ellos corozo, flores, acerrinteñido y frutas, estas últimas colocadas como ofrendas. Simbolizan para los católicos un acto de agradecimiento por milagros concedidos por las imágenes veneradas. Se trata de una costumbre que es el resultado de la mezcla de distintas culturas cuya idea original se adjudica al franciscano santo hermano Pedro de Betancourt, uno de los primeros evangelizadores en el país según los registros históricos. Ejemplificando también el recibimiento de Jesús en Jerusalén, la elaboración de las alfombras requiere de mucha dedicación, tomando un tiempo total de dos horas las más sencillas y hasta 15 las más detalladas. La creatividad es uno de los ingredientes principales para estas obras de arte, desde las figuras de los moldes hasta la colocación de dulces, por parte de quienes mantienen viva esta tradición tan característica de la Semana Santa guatemalteca. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. ¡Gracias!